Esta es mi carne, una caserita cuando no hay mal se come casate En casas regalos de lo cualquiera que me diga El que sabe todo no duele como el que no sabe En la rumba la clave, la llave En la rumba la clave, la llave En la rumba la clave, la llave